Estamos aquí en Sabandía, en el Campeonato Nacional de Turo Cross Country Sabandía 2019 Estamos acá con Junior y con Denis, que me han venido a acompañarme el día de hoy a esta maratónica ruta Junior, ¿qué te pareció el campeonato? Lo poco que hemos visto No, está bien, está chévere ¿Tienes algún favorito? No, yo pienso en Contrimotos Pro, era la primera la favorita, y ganó también Y ese campeón nacional en lo que es Contrimotos Pro, se notaba Y se notó la experiencia No, pero Garate en el segundo lugar, el arquitecto lo ha hecho bien también, aunque conocía la ruta Y Anatan Garate también en el segundo lugar, así que así estamos aquí esperando Estas son 20 vueltas en motos lineales, donde está participando Ian Salazar Ahí vamos, nos despedimos con esta pasada De Valverde Nos vemos con los amigos de la revista Cosas Serias, un gran abrazo y somos Cosas Serias